Hola chicas, miren, me llegó la mochila Viviana y se las voy a mostrar chicas para que tengan una referencia Y así es como les presento la mochila Viviana, la verdad es que me sorprendió chicas porque está de verdad está muy buena en tamaño, está grandecita chicas Es una mochila grande y este, porque si chicas, venía en oferta en catálogo de la 16 y pues venía en oferta y no nos dieron ganancia las consultoras Así que pues es lo único malo chicas, que no nos da ganancia la venta de esta mochila Pero miren que bonita chicas, siento que mi cliente va a estar súper, súper contenta, ven esto Esos detallitos chicas, bolitas de colores, como que este diseño chicas, miren, esto de aquí Sus corazoncitos, aquí pues tienen estos detalles del cierre en color moradito, color lila Más bien en color lila, aquí tiene este que es el cierre En cierre chicas, espero que no se miren Está súper bonito, miren, por dentro tiene el diseño Y miren, por atrás también les muestra como se miren la parte de atrás Como se ve esto, de aquí tiene su bolsita de tipo red Así es como se mira, y pues voy abriendo el cierre grande, el principal Para que vean como se ve por dentro Bueno chicas, ya lo logré abrir Así es como se mira por dentro Aquí tiene chicas para guardar la laptop Para guardar la laptop Como viene Así es como se vean 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 como se ve